A un costado de la playa Bahía Inglesa se encuentra la playa Las Machas, una playa muy bonita, pero con mucha fauna. Nos encontramos con varios cangrejos, peces y cosas por acá. Bueno, esta es la playa Las Machas, un lugar muy paradisíaco, el agua es muy cristalina y dicen que esta agua es agua dulce. No es dulce, no la prueben, no la tomen. Ahí hay pájaro, el agua está bastante mojada, no hay tanta ola, así que es bien tranquila esta playa. Hay mucha fauna, como les había comentado. He visto varios peces, jaivas, mantarrayas, mulúsculos. ¡Hay una ola! ¡Hay una ola! Primera ola que vemos. Estamos esperando más ola. El truco para orinar en el mar es mover el agua así, de esta manera, para que se vaya mezclando. Una vez que orinámonos, corremos del lugar y dejamos que se vaya. A menos de 10 minutos de Bahía Inglesa y por solo mil pesos puedes llegar acá a Caldera. Acabamos de comprar unos pasajes para ir en botes, ¿verdad? Un trimaran. ¿Cuánto se llama? Trimarán. Trimarán. No sé qué es. Un trimaran, no sé qué. Compramos la entrada de algo, nos van a llevar al mar y nos van a tirar ahí en el fondo. Si tenemos mucha suerte vamos a poder ver delfines y ballenas. Así que vamos a ver cómo nos va. Si uno se va navegando donde está el Moai, directo a directo, van a llegar a la Isla de Pascua. Derechito hacia acá, hacia allá hacia el fondo, se encuentra Isla de Pascua. Está atrás mío. ¿No se ve? Pero allá está. Bueno, si quieren un dato para ir a comer, las mejores pizzas están en el rincón del Chorito. ¿Cómo es? Charito. Charito. En el rincón del Charito. Para que vengan si vienen a Caldera. Son pizzas artesanales. La masa es a la piedra. No sé cómo la hacen, pero la hacen rica. No sé cómo la hacen, pero la hacen rica. Ya, nos acaban de dejar tirados. Probablemente nos hayan timado. Así que vamos a ir ahora al embarque. A ver qué sucede. Bueno, llegamos un poco a atrasar. ¡Qué miedo! Bueno, ya vamos a salir. Tuvimos un pequeño retraso, por cierto que no es igual ahora. Como nosotros. Bueno, ya llevamos el cuarto intento de salir. Vamos a ver si despeda ahora. Despeda. ¿Vamos a volar? Vamos a volar. Vamos a volar. Vamos a volar en la boca. Vamos a volar en la boca. La circulación mantenga fija en la boca. Excelente. La circulación mantenga visión en la prova. Nos encontramos con Muzo. Y con Juan Fernando de Jaípero. Nos encontramos con Perro. ¡Gracias! El otro está en el agua, mira, dos, dos en el agua. Gira hacia la banda de vavor, a mano izquierda, tres vueltas de la rueda. ¿Una completa? Sí, ¿rápido o no va? Ahí, manténgalo ahí, ahí va a comenzar a caer. ¡Bienísimo! A ver qué dice esto. Y ahora hacia la banda de chivor, a la mano derecha. ¿No puede estar más rápido? Ya mire, esta indica la dirección hacia adelante, neutro, atrás. Y esta va a las revoluciones por minuto, las marchas, las velocidades. Y acá no se registra. Por eso se puede trabajar hasta 2.500 sin ningún problema. Llevo el motivo de seguridad hasta 1.250. Y ahora lo trabajamos a 1.000. Y en maniobra uno tiene que bajar y ir jugando con esto. Y además de ir jugando con la embarcación con el viento. Y la caiga ahora hacia el vavor. ¿Izquierda es vavor? Sí, derecha es chivor. ¿Como que el viento igual te...? Sí, lo va desviando del curso. Sí. Porque donde hace todo un cuerpo y el viento desplaza el cuerpo que está en el agua ya que no tiene una firmeza. A no ser que tenga un fondo o un anclo. Beso abajo. Plano. Sí. 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 Esa cosa es una cosa increíble aquí arquitectónica. Está el estacionamiento. Entra y tiene la bajada allá y la vivienda está abajo. Pueden ver el acceso desde la calle ahí y abajo están las viviendas con vista al mar. Aquí vemos un estacionamiento más y acá hay otro estacionamiento. ¡Gracias! Por 4 mil pesos pueden comer esto y por 3 mil pueden tomar un melón con vino acá en... ¿Cómo se llama esto? El maravilloso Bueno, acá en el lugar donde estamos comiendo Hola amigos, miren, es muy perrón esto, ¿no? Un melón con vino chileno Vamos a probarlo, vamos a sacar la tapita, vamos a probar este melón chileno con vino, ¿no? ¿Con quién lo probaré? ¿Con la bombilla o la boca nomás? ¿Se le echa azúcar o no? ¿Sal? Un manjar, ¿no? Perdón, ¿no? T Verma en la industria Si le echa a una máquina Gracias por ver el video